Podemos intentarlo, y al final tendremos que acertarlo Nosotros nunca podiremos adiós, pero no mentirá De seguir viviendo nuestra humildad Nosotros nunca podiremos adiós, no importa quién te haga cosquillas Poco no importa quién me siga, se ve fantasmas que respiran Los besos a escondidas, que se vuelve una eterna despedida Nosotros nunca podiremos adiós, a poderes para los dos Repetirte y asentir, ahora no me acaso Tú das un paso y yo me alcanzo No diré tus adiós, es más fuerte que la razón Son recuerdos que sienten que llegan a la balanza Que hoy en paz, si tú me alcanzas, no diré vos adiós No diré vos adiós No diré vos adiós No diré vos adiós Podemos intentarlo, perfecto anuncio de un fracaso Nosotros nunca podiremos adiós Nosotros nunca podiremos adiós Un laberinto sin salida Somos consuelo y agonía Somos fantasmas de respirar No diré vos adiós Acordemos para los dos Recuerda que ella se viva, que me casó Tú has un paso y yo también solo que en mis ojos No es más fuerte que la razón Son recuerdos que siempre quisieron al alza Yo no limpa, si tú me puso en los rey dos años A comer hasta los dos Recuerda que ella se viva, que me casó Tú has un paso y yo también solo que en mis ojos No es más fuerte que la razón Son recuerdos que siempre quisieron al alza Yo no limpa, si tú me puso en los rey dos años Cuando escribí esta canción Siempre tuve en mente este momento de compartirla con el público Y que cantaran el coro Este pedazo de la canción De pronto usted no se la sabe De pronto usted se la usa solamente con grandes éxitos Pero aquí le vamos a enseñar No diremos adiós 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!